Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva Los pajaritos cantan, la luna se levanta Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva Los pajaritos cantan, la luna se levanta Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, la canta el labrador Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva Los pajaritos cantan, la luna se levanta Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva Los pajaritos cantan, la luna se levanta Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, la canta el labrador Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva Los pajaritos cantan, la luna se levanta Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva Los pajaritos cantan, la luna se levanta Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, la canta el labrador Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva Los pajaritos cantan, la luna se levanta Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, la canta el labrador Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva Los pajaritos cantan, la luna se levanta Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, la canta el labrador Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva Los pajaritos cantan, la luna se levanta Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva Que llueva, que llueva la virgen de la cueva Los pajaritos cantan, la luna se levanta Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, la canta el labrador Que llueva, que llueva la virgen de la cueva Que llueva, que llueva la virgen de la cueva Los pajaritos cantan, la luna se levanta Que llueva, que llueva la virgen de la cueva Que llueva, que llueva la virgen de la cueva Los pajaritos cantan, la luna se levanta Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, la canta el labrador Que llueva, que llueva la virgen de la cueva Que llueva, que llueva la virgen de la cueva Los pajaritos cantan, la luna se levanta Que llueva, que llueva la virgen de la cueva Que llueva, que llueva la virgen de la cueva Los pajaritos cantan, la luna se levanta Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, la canta el labrador Que llueva, que llueva la virgen de la cueva Que llueva, que llueva la virgen de la cueva Los pajaritos cantan, la luna se levanta Que llueva, que llueva la virgen de la cueva Que llueva, que llueva la virgen de la cueva Los pajaritos cantan, la luna se levanta